Hay una inseguridad Hay un policía Hay un policía que ya pero No se me mete No hay que ver, ya mira ¡Ay! ¡Le está bajando el banco! ¡Ay! ¡Me muero Dios Santo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mátalo! 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 No hay que ver, ya mira, ya ¡Ay! ¡Le está bajando el banco! ¡Ay! ¡Me muero Dios Santo! ¡Mátalo! 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 ¡Se mormen! ¡Se gnasó a esto!